buenas tardes a todos muchas gracias por vuestra presencia también quiero agradecer la presencia del consejero de empleo e industria jernán barrios desde el primer momento de la jornada nos acompaña aquí y también los otros cargos de su consejería que también nos acompaña en el inicio de esta jornada a los que no me conocéis mi nombre es alberto cajira soy director de la revista castillo la economía económica y para los amigos twitteros que estáis en la sala que espero que se hace unos cuantos ya que es una jornada un poco tecnológica pues el gasto de eventos al día por economía digital 19 lo tienes ahí escrito así que ya sabéis darle caña al twitter bueno la revista castilla la economía económica con el patrocinio de unicaje la colaboración de de hoy y verdor la renom y sean consulte y la universidad y sobre primera ha organizado el primer foro claves de la economía digital donde abordaremos temas de gran interés hoy en día para el mundo empresarial como la industria 4.0 la robótica la transformación digital la ciberseguridad de vida la inteligencia artificial o las plataformas digitales entre otros hoy en día estas tecnologías están transformando profundamente los mercados lo que nos obliga a una constante actualización de nuestros conocimientos ya que nos movemos en unos entornos competitivos que nos exigen estar al día de todas estas novedades que más pronto lo que tarde afectarán a la gestión de nuestra empresa estas tecnologías no solamente están revolucionando todos los sectores sino que además lo están haciendo a una velocidad nunca vista hasta ahora ya no existen santuarios de actividades cautivas donde no lleguen estas tecnologías incluso algunos expertos advierten que la velocidad del cambio tecnológico está por encima de la capacidad de las personas de asimilar esos cambios con el evidente riesgo de que muchas empresas no puedan seguir ese ritmo por lo que se quedará en el camino para comprender el alcance de esta revolución tecnológica os voy a dar tres ejemplos v la compañía de taxis más grande del mundo no es propietaria de ningún vehículo facebook el medio más popular del mundo no crea contenidos y al andy el proveedor de alojamiento más grande del mundo no posee ni una sola habitación y ninguna de estas compañías existían hace 15 años hasta ahora las empresas estaban atentas a las estrategias de sus competidores estaban localizados en el mismo sector pero eso también ha cambiado ya que un buscador como google pasa a competir en el desarrollo del coche autónomo plataformas como facebook o amazon proyectan introducirse en el sistema financiero y un caso por todos conocidos apple pasó de fabricar ordenadores a revolucionar el mundo de los teléfonos móviles y la industria de la música y por citaros un caso más cercano a nosotros los medios de comunicación que nos afecta muchísimo la mayor competencia para la prensa no llegó de otro medio de comunicación llegó de las redes sociales que cambiaron la forma de consumir la información y eso a mí me lo explicó cuando está empezando esta revolución un universitario joven que no compras periódicos compras revistas si no es que yo me entero antes por twitter que lo saco un pelicón seguísimas revistas y bueno las que tienes razón entonces contra eso no se podía apoyar lo que hicimos también nosotros incorporar las redes sociales la página web y todas las nuevas tecnologías a la hora de intentar entender cómo la robótica la inteligencia artificial big data 4.0 están transformando nuestro sistema productivo siempre me acuerdo de la reflexión de un asesor norteamericano que cuando le preguntaron sobre cómo serían las fábricas en el futuro respondieron las fábricas del futuro sólo tendrán dos empleados un hombre y un perro la función del hombre será la de alimentar el perro y la función del perro será evitar que el hombre toque los equipos esa es la visión que tienen los tecnólogos en estados yo no sé si ustedes en sus fábricas aquí hay muchas empresas y empresarios tienen un perro en la sede pero os voy recomendando que vayáis comprando uno porque esa va a ser la industria 4.0 del futuro bien para inaugurar esta jornada contamos con la presencia de Manuel Rubio director territorial de Unicaja a quien quiero agradecer que nos haya apoyado para poder celebrar esta jornada muy buenas tardes a todos en primer lugar muchas gracias a la actividad económica y a su director Alberto Cajira por habernos invitado a colaborar como patrocinadores en una jornada sobre aspectos tan interesantes como la economía digital gracias también a los magníficos ponentes que intervendrán a continuación y a todos ustedes por acudir a nuestra invitación Unicaja banco está en un proceso continuo de transformación en el que la tecnología debe estar al servicio de los empleados y de los clientes para ofrecerle una mejor experiencia el cliente hoy es con mi canal es mucho más sofisticado que hace años emplea múltiples dispositivos y una variedad de canales para realizar sus tareas y espera a disfrutar de la misma experiencia en todos ellos los clientes de banca no quieren que existan barreras ni limitaciones ni que se le presenten interrupciones al moverse entre dispositivos y canales el core bancario se está transformando para conectar con ellos en cualquier lugar y en cualquier momento por eso es fundamental que todos los sectores en este caso financiero tengan capacidad de además de estar en todos los canales posibles ofrecer sus servicios en ellos de la mejor manera posible la más sencilla la más accesible la más útil la más innovadora la más puntera este es nuestro compromiso y estamos trabajando para poder seguir siendo los líderes en la región líderes en depósitos líderes en créditos líderes en oficina y sobre todo para poder seguir teniendo la confianza de todos ustedes termino reiterando el compromiso de un caja banco con castillo con nuestros empresarios con las instituciones y con todos nuestros clientes conforme al título de esta jornada sepan que todas las iniciativas relacionadas con la economía digital cualquier proyecto viable puede ser financiado con un caja banco muchas gracias gracias por tus palabras bueno nos vais a permitir que hagamos un pequeño cambio en el programa está previsto que ahora Juan Manuel González Serra nos ofreciera la conferencia sobre cómo ellos están aplicando nuestro 4.0 ha tenido un pequeño percance, unos Gaby va a estar aquí pero viene con un poco de retraso y al final bueno siempre hay que improvisar hay mucha tecnología pero donde esté la mente humana para improvisar eso no lo sustituye en ningún robot espero que de momento así que vamos a dar paso a la primera mesa redonda si por favor los miembros de la mesa redonda nos acompañan ya os sentáis y os voy a presentar bueno la mesa redonda se titula cómo ser más competitivos en la edad digital nos acompañan de vuestra derecha pared en primer lugar está Carlos Freire del programa de Renault Nissan Consulting Cristina Martínez García Senior Manager del área de Robotics de Deloiter Cristina Crisóstomo responsable de gestión de innovación en Iberdrola y de David García García decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Isabel I si me permitís os voy a dar dos detalles del currículum de las personas que tenemos hoy aquí Carlos Freire del juego y en casa es de Valladolid licenciado en económicas por la Universidad de Valladolid lleva 30 años trabajando en el grupo Renault y en diversas posiciones principalmente vinculadas a ventas y marketing una larga experiencia en gestión en situaciones de cambio y mejoran en entornos complejos es desde 2016 director general de Renault Nissan Consulting y anteriormente había sido director comercial de Renault España de 2008 a 2016 luego que tiene mérito ser director comercial de una fábrica, perdón, de una marca de automóviles en esa época años esplendorosos bueno, a continuación tenemos a Cristina Martínez que es Senior Manager de Deloitte España es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y posee un Máster en Finanzas por la Universidad de Manchester cuenta con más de 15 años de experiencia en Deloitte y actualmente forma parte del Centro de Excelencia de Robotics donde gestiona y coordina proyectos de despliegue de robóticos con la entidad Cristina ha participado en proyectos nacionales e internacionales en distintas áreas funcionales como soluciones de outsourcing a departamentos financieros como experta en contabilidad y excelencias diseño de procesos financieros y de administración e implementación de centros de excelencia globales a continuación tenemos que nos acompaña hoy Beatriz Grisóstomo que es Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA especializado en el sector energético con diferentes posgrados en Finanzas y Venture Capital Beatriz empezó su carrera como consultora en Empresas de Ingeniería y Tecnología y en 2006 se unió a Iberdrola donde actualmente lidera la función de innovación global entre sus responsabilidades destacan la implantación del modelo de innovación internacional el lanzamiento del programa de universidades de Iberdrola y la perspectiva tecnológica en tecnologías digitales y también nos acompaña David García que es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra tras un periodo trabajando en el análisis de imágenes médicas sobre el Alzheimer en la clínica Universidad de Navarra se incorporó al grupo de enfermedad de Parkinson del Centro de Investigación Médica aplicada en Pamplona obtuvo su tesis doctoral en Nudociencia y Cognición por la Universidad de Navarra con calificación de CUNDAV ha sido autor de varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales así como de numerosas presentaciones a congresos en su experiencia laboral ha trabajado en el desarrollo de herramientas para la implantación desarrollo y gestión de bases de datos de investigación y ha realizado labores de docentes en la Universidad de Navarra en clases prácticas centradas principalmente en el manejo de herramientas informáticas búsquedas bibliográficas y estadística bueno Carlos, pues empezamos contigo se habla mucho, está ahí en el mundo de la empresa de la Nuestra 4.0 tú perteneces a una gran compañía implantada aquí en Castilla y León pero bueno, no es lo mismo hablar de Nuestra 4.0 a una gran empresa como es el caso de Renault que además la fábrica que tienes en Valladolid está siendo pionera en todo el mundo pero recordar que junto con una de Brasil y a lo mejor otra de Francia en procesos de Nuestra 4.0 una cosa es una multinacional, una gran empresa y otra cosa es la PyME estamos en un tejido productivo donde hay más del 98% de las empresas son PyME entonces, ¿qué consejos darías a una PyME a la hora de abordar este proceso? que parece que se puede perder un poco el norte bueno, dar consejos es siempre complicado efectivamente, nuestra fábrica de Valladolid es uno de los cuatro pilotos de la implantación de la industria 4.0 en el mundo Renault con muy buenos resultados y con avances bastante impresionantes bueno, yo creo que todo esto de la digitalización de la 4.0 lo primero que hay que hacer es desmitificar y perderle un miedo si yo fuese una PyME lo vería sobre todo como una gran oportunidad primero porque no hay alternativa y segundo porque realmente es una gran oportunidad las nuevas tecnologías lo que hacen en cierta manera es alisar la diferencia o acortar la diferencia entre una gran empresa y una empresa más pequeña porque las nuevas tecnologías tienen dos cosas que algunas son muy asequibles económicamente mucho más asequibles de que eran tecnologías en otro tiempo por ejemplo, el manejo de datos y su explotación es relativamente barato y luego además, como todo va tan deprisa una PyME puede engancharse a los avances que van consiguiendo las grandes corporaciones que testan las innovaciones las ponen en práctica pero muy rápidamente están en el mercado entonces lo primero, verlo como una oportunidad lo segundo siempre, al menos tal y como nosotros lo vemos como una aproximación muy práctica ¿qué significa esto? primero, en mi opinión las nuevas tecnologías, la digitalización no es una forma de rebajar costes si alguien llega a esto buscando bajar costes se equivoca, al menos como objetivo primario vendrá la mejora de eficiencia vendrá la mejora de productividad vendrá la mayor satisfacción de los clientes pero el objetivo primario, en mi opinión nunca debe ser bajar los costes en segundo lugar bueno, hacer una aproximación como decía, muy práctica muy práctica ¿qué significa? uno de los mayores problemas de las empresas pequeñas y medianas en nuestra opinión y en base a nuestra experiencia es la falta de estandarización la ausencia de procesos sólidos lo que nosotros llamamos que han pasado el filtro del lean es decir, que son lean que no tienen desperdicios no tienen ineficaces lo primero es limpiar los procesos si no, vamos a digitalizar vamos a automatizar ineficiencias con lo cual no vamos a resolver nada vamos a generar nuevos problemas y vamos además a gastar dinero segundo hay que tener confianza a pesar de que hay que hacer una inversión financiera nuestra recomendación en una pyme cosas sencillas en el corazón del negocio que seamos capaces de tener retorno en la inversión que la tiene en el terreno y en tercer lugar esto, la digitalización nos cambia la forma de funcionar en una empresa grande o pequeña las empresas las pymes en general empresas familiares tienen estructuras muy jerarquizadas muy de el dueño a veces el hijo del dueño o los hijos del dueño eso con la digitalización se rompe para avanzar en el mundo digital hay que ser transversal multifuncional y romper las estructuras jerárquicas tradicionales bueno no es fácil pero tampoco hay alternativa como decía al principio a mi me gusta que haya retorno a la inversión con tanto claro un financiero de una pyme no es el mismo con una gran empresa pero van a tener necesariamente que invertir en tecnología y sobre todo en las personas hay que capacitar a los equipos y hay que reclutar personas para hacer el cambio bien Cristina la robotización parece que está ligada a ciertos sectores como automación aquí que tenemos también un sector muy inocente en la industria aeronáutica pero se puede aplicar a otras vamos a llamarlo a otros sectores más tradicionales que se que tenemos a la alimentación servicios turismo se puede aplicar y se está aplicando de hecho en estos otros sectores si sin duda al final posiblemente la primera idea la primera imagen que tenemos cuando hablamos de robotización pues nos vamos a industria nos vamos a sus brazos mecanizados a lo que son los robots físicos pero también hay robotización en robotics son software que nos permiten también automatizar procesos de negocio y procesos de negocio que encontramos en compañías de absolutamente todos los sectores de actividad y por supuesto en el área de los servicios podemos encontrar oportunidades en departamentos de recursos humanos en toda la parte de la gestión de administración de personal en lo que son las comunicaciones a la seguridad social de los absentismos en lo que son las altas las bajas en todos los procesos de selección procesos de capacitación de seguimiento de la formación de los planes formativos de las compañías por supuesto en las áreas de administración financiera en todo tema relacionado con contabilidad reporte en la dirección conciliaciones bancarias pero también en equipos de servicios tecnológicos en el reseteo de password de forma automática en temas de venta de búsqueda de marketing búsqueda de opiniones de nuestra compañía de las redes sociales de una forma inmediata y que luego podamos aprovechar todos esos datos muy valiosos entonces en definitiva realmente es una tecnología que por supuesto tiene aplicación y que podemos poner a practicar y aprovecharnos de los beneficios en sectores como servicios mire Beatriz vosotros tenéis uno de los planes de inversión en innovación más potentes que hay en España que lo vais a invertir durante unos mil millones en cinco años en innovación después decir un poco cuáles son las líneas donde vais a volcaros con una inversión tan fuerte a ver nosotros desde Iberdrola entendemos que la innovación y la digitalización van de la mano estábamos comentando antes que aquí el subtítulo del foro habla de dos líneas con un montón de tecnologías yo creo que lo comentaba también lo aclaraba muy bien Carlos no debemos pensar en la digitalización o la innovación como un fin en sí mismo o sea tenemos que digitalizarnos porque sí sino tenemos que hacerlo porque es necesario nos vamos a apoyar y que todas estas tecnologías sean un medio entonces nosotros yo creo que desde Iberdrola con estos planes en contra de las empresas que tú nombrabas nombrabas a Airbnb nombrabas a Uber nosotros que no tienen activos somos lo contrario somos una empresa con muchísimos activos entonces para innovar hacen falta inversiones muy grandes porque cuando estamos hablando dentro de la cadena de valor de la energía cuando hablamos de generar energía pues a todos nos viene a la cabeza un parque eólico marino nosotros estamos innovando con la energía eólica offshore pues construir un parque que no lo ha hecho nadie todavía esos son muchos millones de euros si ya hablamos de la parte de transporte y distribución es decir que la electricidad llegue a nuestras casas las redes la digitalización de las redes partiendo de la subestación en los centros de transformación cambio de contadores todo eso son muchas iniciativas y la parte final que es la parte del cliente que yo creo que ahí para nosotros ha sido la parte más novedosa y donde más estamos aprendiendo es quizás la menos intensiva en capital por la parte de los activos y ahí estamos echando mano de todas estas tecnologías de todos los datos que estamos teniendo de los clientes para poder innovar en productos y servicios que es algo totalmente novedoso para una compañía como la nuestra es decir conocer más al cliente saber cuáles son sus perfiles de consumo y poder ofrecerle tarifas a su medida estar más cerca y poder fidelizar más al cliente o sea que hablabas así por hacer un resumen de en qué nos estamos focalizando pues sobre todo en producir energía de una forma más limpia orientados 100% a las energías renovables y en la parte de digitalización de red pues estamos intentando ofrecer una mejor calidad de servicio a todos nuestros clientes si a veces que estáis haciendo una apuesta muy fuerte por desarrollo sostenible con esta deuda antes de que vengan las clientes oecas a recordarnoslo y bueno yo creo que el mercado os está además premiando esa apuesta que se hace muchísimos años David vosotros sois una universidad joven una universidad online y habéis crecido muchísimo muchísimo bueno la satisfacción del rector que nos acompaña aquí tenéis muchísimos alumnos y os habéis diferenciado de otras universidades también por una apuesta muy decidida por las nuevas tecnologías desde el principio explícanos un poco cuál ha sido esa apuesta vuestra y cómo habéis conseguido que una universidad que bueno tiene un centro en Burgos pues haya conseguido tener ese impacto y esa cantidad de alumnos bueno buenas tardes lo primero pues creo que simplemente saber que la universidad es online ya es un cambio completamente diferente a como se está planteando la formación en clásica o lo que se tenía hasta ahora aparte de eso que es lo que tenemos un modelo tecnopedagógico y una plataforma virtual que está desarrollada por nosotros lo que hace que todo eso tenga una línea clara a la hora de que esa formación sea muy específica muy enfocada al online no no digamos algo pues bueno traído de una formación clásica y llevado directamente ya hay clases grabadas con recursos simplemente incluidos sino que damos un plus más está todo desde el punto de vista de crear esa formación específica para para el online no esto que nos permite también que todos los alumnos da igual que tengan su formación sea de carácter más tecnológico o menos pues adquieran directamente ya unas competencias digitales simplemente por estar online y por adquirir esa formación online ya están adquiriendo unas competencias digitales diferentes a lo que quizás puedan adquirir una formación llamamos clásica hablamos de tecnologías nosotros nacimos en el ANUI todos nuestros servidores están en el en el cloud no tenemos un premio absolutamente nada justo para nuestra infraestructura pero tenemos todo en el cloud ¿qué es lo que nos permite esto? que podamos crecer ese crecimiento del que hablabas que hemos arrancado somos una universidad joven pero necesitábamos expandir ¿cómo podemos construir eso? utilizando tecnologías que nos permitan expandirnos ajustando el gasto y ajustando también el personal entonces eso con tecnologías cláusulas lo hemos conseguido esto lo que nos ha llevado es que sepamos que ese tipo de tecnologías son tecnologías que tenemos que plasmar y que impartir entonces estamos muy enfocados en dar formación cloud tanto a nuestros propios departamentos tecnológicos como a los alumnos tenemos implantado un programa que es específico para la formación cloud y que permite tanto a los alumnos como a los docentes adquirir esas competencias que no son fáciles de adquirir en otros centros por otro lado hemos hecho una apuesta muy fuerte por másteres muy especializados en algunos de los campos que aparecen aquí en Big Data en ciberseguridad marketing digital que yo creo que también es un aspecto muy importante dentro de toda esta transformación un máster en dirección de proyectos que es algo que bueno permite que se pueda gestionar todo de una manera mucho más clara por otro lado bueno estamos también mirando hacia el futuro una de las tecnologías importantes es el 5G lo que estamos planteando es tener un máster para el año que viene que se ha enfocado en tecnologías móviles y me permita dar esa esa formación y bueno trabajamos en IOT estamos también creando posgrados en realidad virtual trabajando con estudios de videojuegos lo que nos va a permitir es poder ofrecer esa tecnología de alguna manera con gastos reducidos en cuanto a gafas o a material que se necesite y poder dar formación en esa línea muy bien Carlos recuerdo una conferencia de José Viento Hermosos el presidente de Renault España hace dos años aquí en Valladolid cuando estaba esto no te voy a decir que arrancando pero bueno sobre todo para las primeras empezaba ya a oír hablar mucho de todos estos conceptos y él dijo lo que estabais haciendo en Renault cuando dijo que en el Valladolid estaba siendo una de las fábricas pioneras del grupo en todo el mundo y dio dos consejos que me aparecieron para la mitad y para donde pero gruyo pero a muchos de los que estaba ahí nos hemos aclarado y es uno ser exigentes con los plazos y dos elegirán mucho la rentabilidad de las inversiones en todas estas tecnologías no empezáis a decir voy a hacer el 4.0 y no me marco un plazo esto dura mucho no me marco rentabilidad de la gente centrar mucho el esfuerzo porque hay que seguir teniendo un balance con números positivos no se lo ha dicho el presidente está bien dicho no a ver en el mundo del automóvil en el mundo de la automoción que es un sector maduro con altísima aportación tecnológica somos siempre muy prácticos o intentamos ser siempre muy prácticos entonces nos aproximamos a las nuevas situaciones también de la forma más práctica en la que somos capaces bueno nos tengo que contar el cambio de paradigma al que está sometida a la automoción en el que vamos a pasar de comprar coches a comprar movilidad a un mundo totalmente diferente coche autónomo eléctrico conectado entonces como os decía nos aproximamos a los problemas de una forma muy práctica de esta forma abordamos también nuestra transformación 4.0 nuestra transformación digital ¿cómo lo hacemos? primero que bueno yo creo que son cosas bastante obvias pero bastante aplicables para todo el mundo lo primero es preguntarse ¿para qué? ¿para qué quiero hacer algo? lo segundo es ¿para qué? o dentro del para qué ¿cuál es el valor cliente de lo que quiero hacer? si no hay un para qué claro y no hay un valor cliente déjalo segundo una vez que tengo claro el para qué ahí donde voy a actuar y vuelvo a lo de antes los procesos están optimizados si no están los procesos optimizados vamos a optimizarlos primero y luego una vez que están optimizados vemos cuáles son los habilitadores tecnológicos más adecuados para lo que queremos conseguir la palabra habilitador tecnológico me gusta especialmente porque denota que es algo que nos ayuda a conseguir un objetivo pero que va a ir cambiando a lo largo del tiempo y además muy rápidamente va a ir evolucionando es un habilitador no es el objetivo es simplemente una ayuda para llegar donde queremos entonces decidimos cuáles son los habilitadores tecnológicos que nos van a permitir llegar donde queremos y por último nos ponemos a trabajar y entonces en Renault estamos ahora en el mundo de la agilidad lo importante no solo lo que hacemos sino hacerlo deprisa porque esto ya me han asoído decir porque lo digo muchas veces el pez grande se come al chico pero no porque sea más grande se lo come porque es más rápido porque va más deprisa y lo caza entonces estamos en un mundo en el que la velocidad en el mundo empresarial la velocidad es indispensable y por eso el gran reto de la compañía de la alianza Renault Nissan Mitsubishi en este momento es ser muy ágiles y todos estos proyectos los podemos en esta metodología que está tan famosa que son las metodologías allá el Scrum todas estas cosas de tal forma que somos capaces de ir consiguiendo priorizar lo que queremos hacer ir llegando rápidamente a conclusiones probarlas testarlas ver que son posibles que son rentables y una vez que lo hemos comprobado lo ponemos en marcha y lo extendemos rápidamente a todas nuestras empresas y una última cosa que si no me enrollo mucho nuestra visión del mundo futuro no es la que has contado de momento no sé lo que pasará dentro de no tienes perros de momento no tenemos perros de momento tenemos muchas personas a las que ponemos siempre en el centro de nuestra reflexión de 4.0 y de transformación digital y las ponemos para hacerles su trabajo más sencillo más cómodo para que tengan más información para tomar las buenas decisiones y además las ponemos en el centro para capacitarlas y para prepararlas para este nuevo el tema Cristina has hablado antes de hacer la robotización para mejorar la relación con los clientes cuéntanos cómo se puede mejorar esa relación con los clientes con la robotización y también nosotros es una empresa que también incluso lo utilizáis para mejorar la experiencia con los propios empleados nos cuentas un poco cuál es nuestra visión sí bueno siempre a lo mejor pensamos en robotización desde un punto de rentabilidad productividad etcétera etcétera pero también es una parcela muy importante lo que es la mejora de la experiencia como dices de los clientes y también mucho de los empleados en la parte de la experiencia de los clientes al final pues la tecnología te permite ser más rápido ser puntual ser preciso ser conciso y en definitiva eso se traduce a adquirir esas ventajas competitivas y utilizar la tecnología como palanca de crecimiento y mejora en la relación que tenemos con los clientes y desde un punto de vista lo que es el personal y las personas que forman parte de las compañías bueno es un objetivo también motivar a estas personas para descargarlas liberarlas de tareas a lo mejor más repetitivas más mecánicas que no aportan valor a ellos mismos o también desde un punto de vista de comprometer el talento de crecer el conocimiento de ayudarles a capacitarles en nuevas tecnologías y en aprender entonces al final podemos utilizarlo como herramienta también de motivación de las personas que forman parte de las compañías muy bien y vosotros tenéis una línea que me gusta mucho bueno es que hacéis una innovación colaborativa también es creo recordar destináis unos 50 millones de euros para estar y para hacer líneas de investigación con otras empresas incluso algunas de Castilla y León y que conocemos porque hay alguna que está en Salamanca y que se está desarrollando bastante bien cuéntanos un poco qué casos tenéis de éxito con aplicar una innovación colaborativa bueno nosotros siempre hablamos cuando se habla de innovación se habla mucho de innovación abierta y nosotros desde siempre hemos creído en ese modelo porque entendemos que nosotros solos no somos capaces de llegar a todo entonces ya hace más de una década que Iberdrola decidió crear un fondo que se llama Iberdrola Ventures Terseo en el que disponemos de 70 millones de euros para invertir en empresas con base tecnológica las que se llaman startups tenemos ahora mismo 8 en cartera pero yo creo que vamos a destacar una que es muy significativa una que se llama Arborea Interver que está en Salamanca en el parque tecnológico de Salamanca y su producto principal son vehículos aéreos no tripulados o sea los drones que para nosotros esta empresa tenía un diseño muy bueno que lo que hace es sobrevolar nuestros parques un ejemplo muy concreto es sobrevuela los parques eólicos y va inspeccionando el estado de las palas de los aerogeneradores una cosa que puede parecer a priori muy sencilla tiene muchísima tecnología de identificación de imágenes de inteligencia artificial porque permite tomar las fotografías de como están las palas y en función de eso ver y planificar la operación y el mantenimiento que tenemos que hacer de esos aerogeneradores cada día que un aerogenerador no funciona pues supone dejar de ganar mucho dinero y supone tener que producir esa energía de otra forma entonces gracias a esta tecnología a esta startup nosotros ya la hemos incorporado en nuestra operación y mantenimiento rutinaria de nuestros parques he puesto el ejemplo de las palas de los aerogeneradores pero también se puede utilizar para inspeccionar las líneas las líneas de distribución ver si hay maleza que las está tapando que pueda provocar un incendio estamos con eso consiguiendo mejorar la operación y el mantenimiento de nuestras líneas y luego hablabas de los proyectos colaborativos a mi ahora que estamos en Valladolid sí que me gustaría destacar un proyecto europeo donde somos ocho empresas las que participamos que se llama Remo Urban hay tres ciudades y una de ellas fue la elegida Valladolid con el objetivo de transformar y empezar la transformación de Valladolid hacia una Smart City con una parte de remodelación de viviendas y luego otra parte que es la parte donde está colaborando Iberdrola más intensamente con el ayuntamiento que es la descarbonización del transporte la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos tanto para turismos como para los autobuses bueno es un proyecto europeo donde como os comentaba que hay bastantes empresas españolas pero también muchas europeas grandes consorcios con los que esperamos al final obtener unos resultados que luego podamos implantar más adelante muy bien David todas estas tecnologías están transformando absolutamente la demanda del mercado laboral aquí con esa gente joven de la universidad de algún centro de estudios cuáles son vosotros además estoy siendo muy atentos porque estáis sacando a másters que están cubriendo esta demanda cuáles son bajo tu punto de vista las profesiones que van a tener más demanda en el futuro es una pregunta complicada ojalá pudiese tener una bola de cristales dentro de 10 años esta es la podemos ver un poco la tendencia que hay ahora mismo que hablan quizás a corto plazo medio las principales demandas que hay son expertos en big data expertos en ciberseguridad y programadores muy específicos dentro del ámbito en todo nosotros desde la universidad de lo que intentamos escudir esas necesidades tenemos el principal grado dentro de la facultad de ciencias es el grado de informática y hacemos especial y también sobre todo en temas de inteligencia artificial y luego los dos másteres específicos en cuanto al análisis de datos nuestro máster no se dedica única y exclusivamente a aprender determinadas tecnologías sino a su aplicación en diferentes campos tiene un carácter muy práctico lo cual hace que los alumnos que entran al máster salgan con una visión quizás no súper específica de un campo determinado y con una visión mucho más global que les va a permitir también abrir otros y dentro del máster de ciberseguridad enfocamos mucho a todos los aspectos actuales que pueda haber estamos empezando a incluir también temas de blockchain bueno estar siempre en esa tendencia de las necesidades que haya que podamos ver ahora mismo a corto plazo yo creo que sí muy bien Carlos vosotros trabajáis en toda España también estáis en proyectos internacionales bójate y dinos cómo veis la situación de Castilla y Elón en el tema de Industria 4.0 y todas estas tecnologías respecto al resto de España bueno vamos a ver primero un poco cómo está España para aquellos que no sepan Renault Nissan Consulting que es una consultora in-house de la alianza Renault Nissan y Mitsubishi pero trabajamos mucho dentro de nuestras compañías pero también trabajamos con empresas de otros sectores aquí en España y fuera de España entonces bueno vemos un poco cuál es la situación ¿qué dicen los números? en España dice que somos si no recuerdo mal el 25 el 26 en el orden de digitalización del país no estamos ni mal ni bien hay un estudio de Price que leí no hace mucho que dice no obstante que es muy desigual la digitalización en España lo que ellos llaman los champions digitales solo tenemos un 5% de las empresas cuando la media europea es un 10% es decir no estamos como el pueblo este de Cataluña que de repente es el segundo más rico de España porque vive allí un multimillonario pero bueno estamos no muy mal pero con mucha mucha diferencia lo que nos encontramos cuando salimos fuera es exactamente lo mismo nos encontramos mucha diversidad muchas experiencias muy interesantes pero de una forma poco uniforme Castilla y León voy otra vez a los datos los datos dicen que en el ranking de comunidades autónomas a nivel de digitalización de las empresas somos los quintos los cuartos los sextos con la cola es decir que por abajo somos los estamos en el furgón de cola eso dicen los datos ¿qué vemos nosotros? lo mismo mucha diversidad muchas cosas muy interesantes en agroalimentario muchas cosas muy interesantes obviamente en automoción pero no solo en los fabricantes también en nuestros proveedores que casi están obligados a seguir el ritmo algunas cosas hace unos días teníamos una reunión con unas empresas de innovación de Castilla y León y nos enseñaban también experiencias muy chulas en el ámbito farmacéutico pero los números dicen que estamos en el furgón de cola como comunidad autónoma y lo que encontramos es si quitamos unos grandes tractores de la economía de Castilla y León que es el sector agroalimentario y la automoción mucho trabajo bueno Germán ahí hay tarea luego nos vas a hablar un poco de Cristina vosotros habéis publicado hace poco un informe del OIT donde habla de que cada vez hay más empresas se está creciendo mucho el porcentaje de empresas que aplican procesos de reutilización ¿os puedes explicar un poco qué sectores qué tipo de empresas son las que cada vez están utilizando estos procesos? bueno realmente podemos encontrar ejemplos en todos los sectores y tanto de grandes empresas y cada vez más pines como comentaba Carlos es una oportunidad y yo diría que también pues cada vez más una necesidad para no perder esa ventaja competitiva bueno recuerdo las primeras presentaciones los primeros que participaba cuando me incorporé en el centro de excelencia de Robotics del OIT que bueno empezamos siempre la presentación como los robots están aquí y lo veíamos como una realidad y realmente han llegado para quedarse por así decirlo las oportunidades son muchísimas hay muchísimos beneficios y además hay otra serie de factores que también ayudan como es el crecimiento exponencial de la digitalización de los datos como es el desarrollo en paralelo que se está produciendo un tema de Big Data y Analytics al final lo que potencian es que bueno pues sea sea imparable por así decirlo el potencial de crecimiento es muy alto y las previsiones año tras año de mercado para las áreas de este tipo de soluciones van creciendo estamos ya rondando los 5 millones para 2024 pero todos los años esas cifras se van actualizando y va creciendo realmente es algo con un potencial incalculable por así decirlo Ativo entonces estáis aplicando en la verdad de una forma intensiva procesos de inteligencia artificial y Big Data nos explicas un poco en qué procesos Pues a raíz de lo que estaba de lo que estaba comentando ahora Cristina por ejemplo de robótica nosotros ya hace unos años que en colaboración con universidades y centros tecnológicos construimos un robot porque hubo que hacerlo a medida que podía entrar en las calderas de una forma bastante sencilla sin tener que parar por ejemplo la operación de una planta entonces entraba dentro podía inspeccionar podía pasar por todas las paredes y ver cómo estaba funcionando todo aquello o sea eso supone una eficiencia muy muy grande para nosotros eso en el caso del robot en el caso de la inteligencia artificial bueno a mí es que por otros paneles que hemos ido hablando de inteligencia artificial yo creo que primero hay que dejar siempre claro que la inteligencia artificial persigue que las máquinas consigan llegar a pensar como los humanos y eso es algo bastante complicado es decir hasta ahora lo que hemos conseguido es que mediante unos algoritmos se puedan identificar patrones de reconocimiento algo todavía lejos de lo que es la inteligencia como tal es decir podemos reconocer por una serie de patrones que está pasando pero la mente humana lo comentábamos antes pues le aporta creatividad le aporta sentimiento le aporta sentido común o sea que hasta ahora con la parte de la inteligencia artificial lo que estamos haciendo es que en base a imágenes que nosotros estamos analizando pues por ejemplo de nuestros aerogeneradores las máquinas aprendan el machine learning que las máquinas vayan aprendiendo en que momento por algo que ya saben del pasado puede producirse un fallo estoy hablando mucho todo el rato de fallos y demás pero es que es verdad que dentro de la operación en mantenimiento para nosotros es donde todas estas tecnologías no nos lo están apartando ahora nos lo llevan aportando muchísimos años o sea en esa parte y luego ya en la parte más cercana a todo lo que estamos aquí como clientes y como usuarios lo que nos permite es interactuar con los clientes pues de una forma mucho más mucho más cercana y nos permite que todo o sea nosotros ahora mismo gracias a los contadores inteligentes que hay desplegados que bueno pues si verdad la tiene ya unos 10 millones en España nosotros hemos pasado de tener lecturas de los contadores una cada dos meses a tener una lectura por hora eso quiere decir que los clientes tenemos disponibles en una app en nuestro móvil cuál es nuestro consumo hora por hora y nos permite modificar nuestro patrón de consumo es decir bueno pues si ahora las tarifas son más caras pues voy a poner la lavadora por la noche nos permite adaptar estas tarifas entonces por una parte la eficiencia de los procesos que hemos comentado esa operación y mantenimiento y por una segunda parte una mayor interacción con el cliente que al final repercute en que va a estar mucho más contento y mucho más satisfecho por lo que le estamos ofreciendo muy bien oye David vosotros tenéis un y lo voy a leer porque si no me voy a equivocar tenéis un clúster de investigación en tecnologías aplicadas a la innovación y también tenéis un centro de investigación en la ciencia y la ciencia y la seguridad nos puedes decir un poco si me descubriré nada nuevo cuáles son las principales líneas de investigación que estáis desarrollando hoy en el centro del clúster y en el centro a ver todo esto hay que ponerlo en contexto porque somos una universidad muy joven estamos arrancando entonces nuestras líneas de investigación son todos los proyectos que sacamos están de manera muy incipiente no podemos competir con los proyectos que nos habéis contado a ver dentro del clúster que se denomina de negrociencia y el centro de investigación de negrociencia y ciberseguridad estamos centrando nuestras investigaciones sobre todo en el campo del neuromarketing y de la aplicación de neurociencia en las medidas en las medidas de emoción y atención a diferentes campos estamos realizando estudios en eSports ver cómo responde un conductor de Fórmula 1 en un circuito virtual cuáles son sus emociones cómo reacciona todo eso pensando en que podamos aplicarlo luego a las diferentes plantas y a las diferentes líneas de investigación que tenemos en la universidad hacia que ese deportista tenga un alto rendimiento en este tipo de actividades que son también son diferentes son nuevas que están apareciendo ahora también este tipo de técnicas de medidas de emoción y atención se están aplicando a temas de ciberseguridad sobre todo a una tesis ahora mismo que se está desarrollando en la detección de mentiras no simplemente por cómo la persona puede responder cómo evoluciona cómo mueve las manos cómo se coloca sino utilizando este tipo de sistema ver si tú estás viendo una persona que está realizando un discurso o lo que sea ver si están mintiendo o no están mintiendo por la emoción que pueda transmitir es un concepto distinto a lo que se vea a lo que se está haciendo actualmente y yo creo que le da una visión rompedora en algunos aspectos también trabajamos de manera muy 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 unidos a un estudio de videojuegos que está en Asturias y con ellos estamos planteando pues bueno para entornos saludables pues bueno aplicaciones que puedan llevarnos a retos a bueno en las empresas yo creo que es algo que es muy importante mantener ese entorno saludable en todos los empleados pues bueno plantearles retos plantearles premios a la hora de que puedan llevar una vida saludable a lo largo de toda su jornada laboral y desde fuera y tenemos una línea muy clara de tenemos dos chicos que son muy muy buenos en el campo de IoT y están están trabajando en aspectos de monitorización de de redes sobre todo que están o sea de datos que están abiertos y ir viendo cómo completar o cómo analizar todos esos datos y bueno hay alguna publicación que pueda salir yo os animo ahora es que para detectar cuando la gente se vienta o no es una palabra de news porque vamos estamos todos que ya cuando les la noticia llevanse de news es verdad en fin ya cuando la nota nosotros estuvimos hace poco tuvo una línea en el jurado las primeras que estén en la económica estábamos en un reservado y empezaron a mi cena y les empezó a llegar a los números del jurado vídeos de la que estaba que la mayoría con haces inundadas y todos pensamos al principio que era un montaje que era un acción y el cual fue nuestra sorpresa que no que es que estaba ya viendo y mucho así que bueno vemos casi constantemente cuestionándonos toda la información que recibimos para no hablarnos más y no dimos de tiempo pasamos si os parece al turno de preguntas yo no sé si alguien de público quiere acceder alguna pregunta no hay nadie ni humano ni robot sí ahí hay dos preguntas muchas gracias a los cuatro por vuestra comunicación y me gustaría preguntar en cuanto a las metodologías ágiles cómo transmitís a vuestros empleados a vuestros estudiantes en prácticas la importancia de las metodologías ágiles o si usáis mastermind talleres o simplemente el contacto personal para incorporar este tipo de metodologías un poco como lo incorporáis es una pregunta muy interesante estamos en ella ¿cómo lo estamos haciendo? hay que primero hacer una barrida de todos los equipos de todas las personas para que nos acostumbremos a trabajar así segundo tenemos puesto en marcha un programa bueno que llamamos Renault Waiting Experience que lo que consiste es en en intentar trabajar dentro de los equipos para romper lo que llamamos los hilos es decir esta forma de trabajar tan típica por departamentos y por direcciones en los que no hay comunicación y luego Learning by Dream poniendo en marcha proyectos que gestionamos en AYAE proyectos con equipos transversales que trabajan teniendo que entregar en base a sprints de forma regular y Learning by Dream es un cambio de mindset de mindset super potente porque es una forma de trabajar totalmente diferente y que además sabéis que el AYAE el Scrum etcétera viene del mundo de los desarrolladores digitales de Google etcétera pero ahora hay que traerlo al mundo voy a decir al mundo real no al mundo real pero a otros mundos al mundo de la fabricación de los servicios de la venta de productos entonces es un gran cambio pero os puedo decir que nuestro objetivo interno dentro de la compañía es en 2021 que el grupo Renault sea un grupo que trabaja en AYAE y otra pregunta que va para AYAE hola buenas mi pregunta va para Cristina de Doite es un poco envenenada la pregunta ya te aviso son dos preguntas primero si podrías explicar lo que son los RPA y segundo en relación con el último juicio en el que se condena a una empresa que implantó un RPA a readmitir a una trabajadora supone el fin de la inocencia de la sociedad frente a estos robots bueno la más sencilla es de un punto de vista explicarte que es RPA estamos dentro de lo que es el mundo de robotics hay distintas tecnologías y RPA podríamos decir que es la más la más madura la que tiene que cumplir una serie de características para permitir una automatización que básicamente es que la información esté en un mundo digital que la información esté estructurada porque ahí no hay técnicas de machine learning no hay técnicas de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural y lo que hacemos es a base de programación pues basado en reglas pues dar la instrucción al robot para realizar la labor que que necesitará realizar y bueno desde un punto de vista de la noticia o lo que lo que comentas bueno tampoco tengo detalles sobre 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 el caso es cierto que la tecnología está ahí bueno en algunos casos los objetivos de las compañías pueden ser distintos no lo sé el objetivo que tenía en ese caso y lo que nos permite es bueno pues ser más competitivos ser más eficientes y también un poco lo que comentaba no solo esa esa vertiente también bueno pues ayudar y motivar a las personas que están en la en la organización a bueno a cambiar a dejar y hacer tareas que a lo mejor no les aportan y que bueno y que y capacitar y comprometer el talento muy bien una pregunta más si os parece ya la última para no irnos mucho el horario vale gracias agradecer a todos por las presentaciones que han hecho yo quería preguntar una cosa en medio un poco dirigida a Beatriz que he comentado que están desarrollando las lecturas de contador por ejemplo para que ya se hace una lectura cada hora del cliente y todo eso han pensado con el tema de Big Data de favorecer al consumidor en el sentido de ofrecerle cosas que realmente sean interesantes o constituir costes tanto de producción como ya de venta del producto o sea de los servicios o sea con tarifas si en realidad estáis analizando con Big Data toda esa información que se tiene bueno cuando hablamos de ese volumen de datos lo fácil es obtener todos esos datos es decir tú cojas esas lecturas y llegan a un ordenador central y los tienes ahí almacenados ahora viene la parte complicada y es decir ¿qué hago con todos esos datos? me viene tu pregunta que parece que no lo hubiéramos hablado antes me viene muy bien porque por ejemplo hay un producto de Iberdrola que se llama planes a tu medida que tú puedes elegir qué 8 horas quieres no recuerdo exactamente el precio pero qué 8 horas quieres que tu electricidad sea más barata y tú las vas eligiendo entonces tienes una app tú entras y tú dices pues este es mi consumo realmente yo veo que yo estoy en casa imagínate desde las 7 de la tarde a partir de las 7 de la tarde pues voy a elegir que desde las 7 de la tarde que es cuando yo más voy a consumir esas sean mis 8 horas de tarifa más barata o que el fin de semana tú puedas decir voy a estar a las 8 de la mañana entonces desde las 8 de la mañana hasta 7 horas más tarde pues lo podrías mover eso solo es posible si tienes esa información cada hora porque si no pues lo que antes existía era la tarifa diurna y la tarifa nocturna que era capaz de discriminar ahora con todo ese bolso de datos se podrán ofrecer las tarifas mucho más personalizadas muy sencillo comparando con la telefonía ahora ya hay tarifa clara casi con todo pero si os recordáis hace unos años cuando salía por la tarifa del fin la tarifa no sé qué quedan en horas determinadas pues exactamente lo mismo es lo que se va a hacer ahora y el objetivo de todo eso es beneficiar al consumidor claro que pueda ser dueño de cuando va a ser el consumo y con qué precios muy bien muchas gracias por vuestras intervenciones yo creo que nuestros ponentes se han ganado un aplauso muy bien como os comenté hemos dado la vuelta un poco al programa sin aplicar inteligencia artificial sino la improvisación del ser humano que siempre está al aire hoy tenemos el honor de contar con el comando González Serna que es presidente de CERATO Sirofus que nos ofrecerá la conferencia la digitalización como palanca para impulsar la sostenibilidad en la industria aglimentaria cuando Likaja nos invitó a intentar sacar adelante una jornada como esta pues estábamos dando vueltas a quién podíamos poner que nos hablara sobre estos temas desde un punto de vista práctico y la verdad es que lo tuve fácil porque Siro ha provocado para mí este año de todos los cientos y miles de noticias que hemos publicado para mí la más sorprendente dentro de este ámbito y la noticia dice lo siguiente Cerato Sirofus incorpora la inteligencia artificial como fuente de inspiración para desarrollar innovadores snacks que ya se venden en el Reino Unido es que esto ya me parecía en el Reino Unido que estos señores han desarrollado aplicando la inteligencia artificial Bueno, todos conocéis la figura de Juan Manuel os voy a dar los datos de él y de su empresa se licencian en derechos y ciencias económicas y empresariales por Incade y máster en dirección de empresas por ISE Business School en 1991 funda junto a su mujer un giro urbano el grupo Siro hoy ha nominado Cerato Sirofus también es patrono fundador y presenta la fundación Grupo Siro presidente de honor de la empresa familiar de Castilla desde 1999 miembro del consejo de administración de Iberdrola y es miembro del consejo consultivo de Aragoma en España y Europa y forma parte de la junta directiva de ECOF respecto a Cerato Sirofus es una empresa multinacional fabricante de productos de alimentación con una facturación de 600 millones en 2018 y una producción de 400 mil toneladas cuenta actualmente con un equipo de alrededor de 4.800 personas distribuidas en 17 centros de producción ubicados en España Portugal Italia Reino Unido y México además del equipo comercial en Estados Unidos Juan Manuel estamos deseando escuchar bueno mientras cargan estoy abriendo a decir que soy un joven empresario 28 años con 64 de experiencia pero fijaos en la primera parte de los 28 años para que os pueda explicar algo de inteligencia artificial, de digitalización o de industria 4.0. Dentro del manto de la sostenibilidad, la sociedad, la tierra, la tierra quema en julio lo que es capaz de regenerar durante todo el año. O sea, hoy estamos viviendo de consumir las reservas del mundo, de nuestra tierra, porque no estamos siendo capaces de regenerar lo que contaminamos y lo que consumimos. Y tenemos un reto bestial. Hoy somos 7.500 millones de personas. En muy poquito tiempo vamos a ser 11.000 millones de personas. Así hay que alimentar a la tierra. Con una contradicción bestial, tiramos la tercera parte de lo que producimos. Toda la alimentación que generamos, lo que cultivamos, lo que transformamos, la tercera parte lo tiramos. Bueno, si hay gente que muere de la tierra. Esta contradicción llevó en el 2015 a Naciones Unidas a proponerse para el 2030 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas a alcanzar en el 2030 y en el 2015, cuatro años después, nos hemos dado cuenta que estos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, si se cumplen en el 2030, será insuficiente para regenerar la tierra como planeta. Seguiremos consumiendo más recursos de los que somos capaces de producir y seguiremos consumiendo y quemando nuestras reservas. Pero vuelvo a la empresa que toendo la suerte de presidir y que me ha dado la vida durante los últimos 28 años. Somos una empresa que hacemos aumentos, que todos ellos derivados del cereal y con la marca de nuestros clientes. En España y en Mercadona, pero fuera de España y también en España, de compañías como Nestlé, General Mills, donde le es mi level, en otros países distribuidores de la categoría de Mercadona como 6 en Inglaterra, como H&E en el estado de Texas. Y pretendemos ser una compañía que nos reconozca como gente apasionada en transformar cereales en alimentos excelentes, y innovadores, trabajando junto con nuestros clientes, colaboradores, agricultores y proveedores locales para desarrollar productos accesibles que curran las necesidades presentes y futuras de los consumidores en los distintos mercados en los que estamos. Y para los consumidores, que son el centro de nuestra estrategia, vivimos porque hay en España unos 4 millones de consumidores que diariamente cogen un producto de las estanterías que fabricamos nosotros, lo consumen, les gusta y al día siguiente lo compran. Y si les decepcionamos y dejan de comprarlo mañana por la mañana, paramos. Vivimos de que los consumidores cojan un producto de la niña. Y de verdad que nos dejamos la piel para descubrir qué es lo que necesita. Y estamos ayudándonos en la inteligencia artificial, ¿dónde estás Alberto? ¿Para qué? Para entender lo que el consumidor quiere. ¿Por qué? Pues porque no hay hombre que yo conozca, ni mujer, que sea capaz de analizar unos 2 millones de artículos científicos semanales y decenas de millones de opiniones en la red, en el mundo, para semanalmente identificar cuál es la tendencia sobre la que más se está hablando. Y estamos utilizando efectivamente el Big Data para comprender lo que millones, decenas de millones, cientos de millones de opiniones del mundo nos permite entender con inteligencia qué es lo que debemos producir para el consumidor y qué es lo que está demandando. Y eso nos ha llevado a este producto. que es una tortita de maíz, muy sencilla, con guisantes y lentejas. Pero esto, o sea, hay que utilizar la inteligencia. Sí, porque es que de verdad que no se nos había ocurrido que podíamos mezclar la lenteja, lo guisante y el maíz en un snack saludable, orgánico, alto en proteínas, pensado para veganos y celíacos, bajo en azúcar y bajo en sal. Y lo más importante, que esté muy rico. Esto lo estamos falando en nuestra planta de bolso en Inventar y está siendo uno de los éxitos de ventas de nuestro cliente seño. ¿Por qué no lo estamos comercializando en España? Porque el consumidor español todavía no está pensando en esto. Pero os aseguro, nuestro centro de investigación y desarrollo contiene la dimensión de otras grandes comunidades. Yo a mí me entusiasma cuando tengo mi parte de camiseta de Iberdrola viendo los recursos que se le destina. Pero le destinamos 130 personas a descubrir tendencias y a trabajar para construir nuevos productos y lanzarnos al mercado en todo el mundo 200 nuevos productos al año. 30 de ellos, este es un ejemplo de lo ya puesto, pero 30 de ellos este año es por iniciativa de la inteligencia artificial aplicando los logaritmos, los algoritmos, perdón, algoritmos que hemos desarrollado para que sean identificativos identificativos de lo que pensamos cuando transformamos las ideas de los consumidores en producto. Y esto es lo que hacemos. Los 30 próximos productos de los 200 de este año serán ayudados por la inteligencia artificial. Y eso aplicado a nuestros clientes, que son los que tienen junto con el consumidor, los que nos compran y nos pagan a nosotros, los que tienen poderes sobre la vida y la muerte de nuestra empresa, pues que nos obligan a ser más eficientes que nadie y tener la mayor seguridad alimentaria en nuestros productos, la mayor de las responsabilidades y los mejores productos desde el punto de vista organoeléctrico. No podemos hacer un producto que satisfaga un montón de necesidades de todo tipo, pero que no esté rico, al revés. Poden ser más ricos que nada. Y eso, iniciativas, al alcance de cualquiera de vosotros, fue la primera que denominamos fábricas sin papeles, que era digitalizar todas las instalaciones industriales, es decir, no escribir un papel, porque escribir un papel significa que tú estás leyendo algo, poniéndolo en común con alguien, perdón, escribiéndolo y poniéndolo en común con alguien que tiene que leer. No. Cualquier dato que sea importante para la fabricación de un producto tiene que estar digitalizado de forma que esté en común ya en una plataforma. ¿Para qué? ¿Para quitar los papeles y dejar de consumir 500.000 árboles al año? No. Para iniciar un proceso de sensorialización de nuestras líneas de producción, 125 en todo el mundo, en 17 plantas. Por lo que estamos garantizando la conectividad de nuestras 12 plantas, de nuestras 17 plantas y nuestras 125 líneas de producción. A través de aplicaciones, además, que sean fáciles de usar y en funcionamiento 24 horas, 7 días por semana. Y eso nos ha llevado, la digitalización, nos ha llevado a un proceso crédito, que es la simplificación. Porque si tú digitalizas tu compañía pero no la simplificas, tendrás una compañía digitalizada compleja. Si tú simplificas, si tú simplificas, si tú simplificas, si tú simplificas y digitalizas, tendrás una compañía digitalizada sencilla. Y Lean, como hablabas, Carlos, al principio de tu formación. Y este proyecto, este proyecto de sensorialización, nos está llevando al uso de la inteligencia artificial con Watson como motor. Porque al final hemos de conseguir que en cada proceso, que todas las líneas de producción se autocorrijan cuando sale de estándar algunos de los sensores y tienen una explicación para que pueda volver a su estándar. El subir un amperio, reducir un grado centígrado o aumentar un centímetro, la velocidad de un centímetro por hora, la velocidad de las líneas de producción. En procesos tan complejos que un hombre, ni con toda su experiencia, son capaces de regular. En tres turnos, 24 horas, siete días, es decir, cinco turnos de trabajo, cinco turnos de trabajo que cambian cada ocho horas. Es imposible mantener, ir regulando con la misma precisión las diferentes líneas de producción si no tienes estándares homologados, sensorizadas todas las líneas y corregidos las pequeñas, pequeñísimas variaciones de humedad, de temperatura, que son externas a la fabricación. ¿Lo veis? Y eso llevado a nuestros agricultores. Esas 400.000 tonadas de producto que fabricamos al año, 350.000 tonadas son de trigo equivalente del trigo, o sea, convertido en harina, que necesitamos para producirlo. Somos el mayor consumidor de harina de trigo, somos el mayor consumidor de harina de trigo de este país. Tenemos la responsabilidad de consumir lo que sale de unas 150.000 hectáreas todos los años sembradas de trigo, que en agricultores y con rotación son unas 450.000 hectáreas, más o menos un 30% de lo que se cultiva en Castilla. Esa responsabilidad nos ha llevado a convertirnos en agricultores y a llevar la digitalización al campo. Porque el campo no es ajeno a lo que estamos viviendo y no es ajeno a… ¿Hay alguna agricultora? ¿Puede levantar la mano a alguien que sea agricultor aquí? No, nadie. Pues saber que los tractores están geolocalizados. Esa geolocalización permite llevar el control de todos los insumos, en cada uno de ellos, a distancia. Que además nosotros hemos conseguido meterlo en el proceso de SAP, en nuestro proceso informático, para determinar todos los costes asociados a toda la cadena de valor de nuestros productos. Y lo más importante, que nos está permitiendo mejorar los rendimientos de los agricultores, utilizando el conocimiento que existe en el mundo, introduciendo variedades que se adaptan a las tierras de cada uno de los agricultores de nuestra Castilla-Leona, y haciendo que los agricultores sean cuadernos de siembra, que nosotros les hemos proporcionado, y cuyo seguimiento lo hacemos en aplicaciones desde venta de baños, en aplicaciones controladas desde venta de baños. Esto es un inicio de estos últimos días, donde estamos poniendo en práctica, con más de 300 agricultores de Castilla-Leona, lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que queremos? Sembrar los trigos que mejores rendimientos den para el agricultor, y que además se adapten a nuestros procesos de fabricación, convirtiendo nuestro proceso de fabricación en mucho más optimizado, que si lo tuviéramos que adaptar a lo que nos trajeran cada día, sin controlarlo. Si eso lo conseguimos, y estamos consiguiendo aumentar el rendimiento al doble en agricultores con los que estamos trabajando, al doble, de medias de 5.000 kilos por hectárea a medias de 9.500 kilos por hectárea, estamos consiguiendo, uno, tener a los agricultores cerca de nuestros propios centros de producción, dejamos de consumirlas hoy. Y estamos consiguiendo crear riqueza en los sitios donde estamos. Y estamos consiguiendo tener unos inputs mucho más económicos de los que, hasta ahora, trayéndonos mercancía de Estados Unidos, Canadá o Francia, hoy estamos consiguiendo. Y esto no es, no es cambiado, sencillamente estamos haciendo, estamos agrupando a los proveedores alrededor de nuestro país. La industria del automóvil nos ha enseñado desde hace mucho tiempo, pero que pensamos que esto era imposible, porque no sabíamos que los agricultores deberían producir lo que nosotros necesitamos cada mañana. Y esto quién lo hace, quién lo hace, las personas. Todo esto no, lo hacen las personas. Y eso significa que en el debate de empleo, en el contexto de la digitalización, todo gira en qué va a ocurrir con las personas. Y qué es lo que va a ocurrir con las personas que las necesitamos. ¿Para qué? Para cosas distintas de las que ahora hacen. ¿Dejarán posiblemente de coger cajas de galletas con las manos? Sí. Pero han de interpretar lo que la inteligencia artificial les proporciona para tomar decisiones. Han de mantener vivas todos los procesos en forma permanente y atender las distintas reparaciones y mantenimiento de todas las líneas de producción. Han de hacer cosas que hoy posiblemente no hacen. Y en las universidades han de formar a aquellas personas, han de formar a los que necesitamos. No a lo que la moda intelectual parece que nos lleve a formar. No, no, no. A los que necesitamos. A los que generamos empleo. Y los que generamos empleo en cualquier país de amor son las empresas pequeñas, medianas y grandes. Los gobiernos no crean empleo. Facilitan. Los que creamos empleo somos los empresarios. Desde el bar hasta la gran compañía multinacional. De forma que las universidades, por favor, formar a la gente tal como la necesitamos. No tal como apetece formar. ¿Sí? Yo creo que eso también se medio entiende. Formación de personas que, tengo que deciros una cosa, nosotros nos caracterizamos por devolver a la sociedad algo mucho más de lo que espera de nosotros. Por entregar, no devolver, porque no hemos quitado nada a nadie para tener que devolver. Por entregarle a la sociedad mucho más de lo que la sociedad espera de nosotros. Oye, el 15% de las personas que trabajan con nosotros en España y el 12%, el 11%, perdón, de las personas que trabajan en nuestra casa, en todo el mundo, son personas discapacitadas. Físicas, psíquicas y sensorialmente. Pero formadas adecuadamente, adaptados su puesto de trabajo a la persona y no a la persona al puesto de trabajo. Son mucho más trabajos, tienen niveles de absentismo infinitamente inferiores a aquellos que nos decimos capaces. Porque quiero hilar el principio de la presentación al final. Esto de la sostenibilidad tiene una triple vertiente. La sostenibilidad económica, si no eres rentable, no eres sostenible, no vas a existir. Sostenibilidad medioambiental. Si no generamos más recursos de los que consumimos, vamos a acabar con nuestro entorno. Y sostenibilidad social. Si no hacemos con las personas lo que las personas necesitan, la armarquía lleva. Esto nos ha llevado también a la economía circular. Todas nuestras plantas en España y Portugal tienen un residuo no valorizable cero. O sea, todo lo que generamos y lo que no metemos en un paquete y lo vendemos, lo aprovechamos para algo. Y o lo convertimos en pienso compuesto para los animales. O lo convertimos en plástico para regenerar y volver a hacer bolsas de plástico o de lo que sean. Y lo que no puede utilizarse porque está en el suelo, o los lodos de las depuradoras, pues hemos puesto en marcha. Hemos aprendido a hacer gas. Además de galletas, hemos aprendido a hacer gas. Hoy el contador ya va por 650 metros cúbicos hora de gas. Ni idea de si es mucho o poco. Pero ha sustituido a los quemadores de una de las plantas nuestras en 20 de baños. 700.000 euros año de gas natural que dejamos de consumir y porque producimos con los lodos, con los yogures calcados, con las verduras de los supermercados que tiran, convertimos en gas, en biogás. Y el residuo de eso sabéis que es un fertilizante fantástico, un contenido de nitrógeno maravilloso, muy bien equilibrado con magnesio y potásio, que es el alimento de nuestras tierras, donde volvemos a sembrar trigo para volver a hacer galletas, cuyos residuos van para alimentación animal y los desperdicios se vuelven a hacer gas. Y fertilizante, para volver otra vez a iniciar el ciclo. Y esa es la digitalización como palanca para la transición de una economía lineal a una economía circular. De la alma prima, que es como denominamos a todo nuestro proyecto agrícola, a trabajar con los proveedores, con nuestras fábricas inteligentes, conociendo lo que los consumidores de verdad necesitan y gestionando todos y valorizando todos los residuos y sus productos de nuestra compañía. Para conseguir que existir, buscamos, sencillamente, ser una compañía que la sociedad quiera que existamos. Y si eso lo conseguimos, es porque tenemos un proyecto de un poco más futuro del que yo jamás pude imaginar. Lucía y yo decidimos que el siguiente propietario de nuestra compañía fuera una fundación. Y esperamos que en los próximos 500 años la fundación exista haciendo que la compañía funcione. Yo creo que eso sí que es largo plazo. Y lo pretendemos hacer intentando mejorar las condiciones de una tierra que sencillamente estamos destruyendo. Muchísimas gracias por vuestra palabra. Muchas gracias, Juan Manuel, por compartir con nosotros cuál es la estrategia del grupo OSIRO en este ámbito tan apasionante. Y cuando traíos aquí las tortitas de maíz, vos sabéis, has podido consumirlas al mercado. Creo que estamos todos deseando aprobarlas. Bueno, para contar... Perdón, para aclarar la jornada, contamos con la presencia de Germán Barrios, que es consejero de Empleo e Industria, y que en una reciente comparecencia en las Cortes Regionales para explicar los proyectos de su departamento, pues anunció que en 2020 pondrá en marcha la iniciativa Industria 4.0 para aumentar la competitividad de la tecnología empresarial que esté llegando. Un poco la línea la tenemos bien hablando durante toda la tarde. Así que, Germán, cuando vieras. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Alberto, por invitarme y darme la oportunidad de estar con el público y con los conferenciantes que han puesto el listo muy alto. Y es muy difícil hablar cuando gente que sabe mucho te ha precedido en la palabra. Bueno, eso me hace modificar lo que quería decir. Pero bueno, entrando en contenidos generales, cuando hablamos de economía digital, ustedes saben que estamos hablando de cambiar el futuro productivo de base digital. Es decir, que en nuestra industria, su base tecnológica sea la base digital. Ahora hablamos de inteligencia artificial, digital, data, impresión en 3D o 4D, cuarta o quinta generación, quinta generación ya, ciberseminar, ciberfísica, un montón de cosas que tienen base digital. Pero quiero contestar un poco a lo que se planteaba. ¿Qué debilidades tiene nuestra sociedad? Y si estamos llegando a la revolución 4.0 o no, o a la industria 4.0 o no. La industria 4.0 está aquí. No hay que llegar a ella, está aquí. La historia es que no podemos llegar tarde. Llegamos tarde a la primera revolución industrial, llegamos tarde a la segunda, llegamos tarde a la tercera y llegamos tarde hasta la ilustración, que era lo que podía cambiar este país. Y ahora no toca llegar tarde, toca llegar pronto. Respondiendo a mi amigo Juan Manuel González Serna, ¿por qué no hay agricultores allí? Bueno, a principios del siglo pasado, el 80% de los trabajadores de este país eran agricultores. ¿Nos hemos quedado sin trabajo? Ahora están trabajando en el sector servicios. Se creó un servicio de un sector nuevo que era el sector terciario. Ahora tenemos que crear un sector nuevo que es el sector cuaterráneo. Y yo quiero ser optimistas. Pero voy a hablar de las debilidades. ¿Qué debilidades enfrenta nuestra economía en España y en Castilleño? Y además es bastante parecita. La primera debilidad es que estamos en el post 11 en el avance digital dentro de la economía europea. Esto lo dice el informe de Sociedad y Economía Digital. El post 11 quiere decir que estamos en la media europea. No estamos ni mal ni bien. Pero quiere decir que no jugamos en primera división. Entonces ya estamos llegando tarde a la economía digital. Otro de los problemas que se enfrentan a nuestra economía es que solo el 58% de las personas de Castilleño y de España porque aquí sí que tenemos un poquito más en Castilleño. Podemos avanzar hasta el 60. No tienen una alfabetización digital básica. Básica, digo. Y otro de los problemas que tenemos es que hay muy pocas personas con competencias en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. O que confluyen de una manera transversal estas cuatro competencias. Y además un hándicap. Menos mujeres que hombres. Y tenemos que aumentar la tasa de activos si queremos crecer y crear riqueza en nuestra economía. Y la tenemos que crear por el lado de las mujeres. Entonces, estas debilidades hay que hacerlas frente. Y estas debilidades son importantes. Estas debilidades se acompañan de una serie de amenazas. Y las amenazas es que estamos ante un cambio disruptivo. Un cambio total. Pero lo importante es saber si sabemos gestionar ese cambio. Si somos capaces de gestionarlo. Y si los responsables públicos y la empresa privada se están poniendo a la llaria. Bueno, yo como les decía hay dos verdades y quiero ser de los optimistas. Estas dos verdades tienen optimistas y pesimistas. Los optimistas dicen esto es una oportunidad. Habrá nuevos nichos de empleo. Los pesimistas dicen bueno, van a desaparecer muchos empleos. Van a desaparecer empleos de emprendedores, de recoledores, de trabajos normales sencillos y corrientes. Esto es verdad. La robótica, la automatización nos va a llevar a que uno de cada dos puestos de trabajo pueda desaparecer. Pero necesitaremos habilitadores digitales. Necesitaremos que esos habilitadores digitales trabajen contra nuestros centros tecnológicos. Necesitaremos tendónicos. Y nos tenemos que poner a la tarea. Tenemos que hacer dos esfuerzos. Dos esfuerzos, primero, porque como he dicho, tenemos 42% de personas que no tienen ni siquiera competencia digital. Probablemente todos los que estemos aquí tenemos el 100%. Pero salgan de este edificio, dense una vuelta y la gente sabe usar internet malamente. Malamente. porque hay un mundo rural y hay mucha más gente que lo que está aquí. Y hay que ponerse a la tarea. Y luego además tenemos un 38% de nuestros antiguos, de nuestras personas que quieren trabajar que no tienen ni la educación secundaria. Solo tienen la educación primaria. Entonces tenemos debilidades y debilidades importantes. ¿Dónde debemos volcar nuestros esfuerzos? Primero, en crear una estrategia de digitalización para la empresa privada. Y también, viendo nuestros informes, ¿por qué tenemos que crear una estrategia de digitalización para la empresa privada? Porque solo, y se ha hecho aquí, el 38% de las empresas tienen una estrategia de digitalización. ¿Y quién lo tienen? Las grandes empresas. ¿Quién falla? Nuestras pymes, nuestras pequeñas y medianas empresas. Estoy diciendo estos retos porque luego les diré cómo vamos a intentar abordarlos, evidentemente. Los sectores, los sectores de nuestra economía, de nuestra listres, están digitalizados y tienen una estrategia. Los sectores de la automoción, como lo he vivido, desde el día he estado en Nissan, tienen una estrategia clara de digitalización. Nuestras industrias agroalimentarias potentes tienen una estrategia clara de digitalización, lo que acabamos de ver, lo que acababa de decir Juan Manuel, pero hay pequeñas y medianas empresas que no tienen esa estrategia. Y entonces, la revolución 4.0 les va a pasar. Y si no hay digitalización, no hay competitividad. Y si no somos competitivos, pues el sector desaparece. Por eso, tenemos que hacer frente a estos dos grandes retos. Y tenemos que hacer frente a estos dos grandes retos y también a otro, me van a perdonar, también tenemos parte de culpa a las administraciones públicas. Hay una escasa digitalización del sector público. Y además no lo dice nuestra ley de procedimiento administrativo. Tenemos sectores muy digitalizados, como la administración tributaria, o la asimilidad social, lo saben ustedes. Pueden hacer la declaración de... Este es el país donde mejor se puede hacer la declaración de la renta en casa. Y de las maneras más fáciles. De que tener ni siquiera certificado digital. Ese es el avance digital. Yo vengo de una entidad, antes de ser consejero, que estaba absolutamente digitalizada. Yo firmaba a las 12 de la noche a una de mañana en mi móvil. Y todos los papeles entraban digitalizados en todas las facturas. Y si no entraban digitalizados, no entraban. Pero nos queda mucha tarea en la administración. Por eso tenemos que tener un plan de digitalización tanto para la empresa privada como para la empresa pública. Bueno, no les quiero lanzar muchísimo más. ¿Qué vamos a hacer en la consejería para afrontar estos retos? Lo primero, una estrategia que lo ha dicho Alberto, que se llama Iniciativa 4.0. Esta estrategia es dar a la pequeña, mediana y mediana empresa y a nuestras micropymes, porque el 97% de nuestras empresas son micropymes. No son pymes, no nos equivocamos, son micropymes. Es decir, tienen menos de 10 trabajadores. Y claro, con menos de 10 trabajadores es difícil financiarse, es difícil ganar tamaño, es difícil innovar, es difícil internacionalizarse, pero además tenemos pocos recursos para generar una verdadera estrategia de digitalización y poder ganar tamaño. Porque lo que crea empleo y también se ha dicho aquí es ganar tamaño. Las empresas que crecen son las que crean empleo, esas que nacen también y se crean por primera vez, pero sobre todo las que crecen. Este es el ejemplo alemán, ejemplo de empresas con 40 trabajadores. cuando aquí nuestra media está por debajo de los 10. Bueno, esa iniciativa 4.0 lo que quiere decir es que vamos a trabajar capitaneándolo desde la Consejería de Economía y Empreo. Bueno, todavía estoy en el colegio de empleo e industria, tiene mi consejería, empleo e industria. Es que yo trabajé en Economía y Empreo, tengo todavía un poquito de mi problema. Pero bueno, la economía y la industria van de la mano. Hemos hecho una consejería de industria porque lo que queremos es que haya un verdadero liderazgo industrial, separarle de la planificación económica. Porque si hay avance industrial, hay avance de nuestra sociedad, hay riqueza y por tanto tendremos un buen estado de bienestar social. Pero me estoy desviando el tema. Voy al tema. Esa iniciativa 4.0 lo que va a ayudar a la empresa privada a hacer las estrategias de digitalización. Y lo va a ayudar a hacer diagnosis en política sectorial. Para los sectores, para el sector agroindustrial, para el sector de la automoción si lo necesitará que no es el caso. Para todos los clústeres y sectores productivos de nuestra economía. Pero también con un diseño en la carta, con una diagnosis articular. ¿Tú quieres crecer? Vamos a hacerte el traje a la medida y la administración te va a ayudar. Pero para esto no vamos a trabajar solos, vamos a trabajar con todos en los departamentos del Consejo de Gobierno. Va a ser una política transversal y principal de la Junta de Castilla. Y así lo hemos marcado en el Consejo de Gobierno. Porque tenemos que llegar a la era digital con una posición solvente. Pero también, y no se lo he anunciado, pero no se lo he dicho de todo, tenemos poca alfabetización digital y necesitamos tecnólogos, necesitamos formar la gente con pendencias extremas. Y necesitamos también aumentar nuestra inversión en I+, D y en ciencia, que llegue entre la empresa privada y la empresa pública al menos del 3%. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Estrategia de formación. Pero estrategia de formación vinculada al verdadero tejido productivo, al que necesitan nuestras empresas. Esa estrategia de formación llevará dos cosas. Una, habrá módulos de formación y de alfabetización digital en toda la estrategia de formación ocupacional de la Junta de Castilla. O sea, vamos a dar a esas personas que no tienen ni la educación ni la educación secundaria o que no tienen una mínima alfabetización digital el poder incorporarse a esta economía digital. El poder incorporarse. Pero que nos faltan tecnólogos expertos tecnológicos entonces lo que vamos a hacer es formación vinculada a las verdaderas necesidades del tejido productivo y formación dedicada a los tecnológicos. Vamos a hacer formación a la carta para las empresas. Vamos a hacer formación en ciencias, en ingeniería, en técnica y en matemáticas. Y lo vamos a hacer de una manera que cabe. Porque las empresas lo que necesitan es que estas competencias las puedan tener una sola persona. Es verdad que esto es muy del ámbito universitario. Pero en el ámbito universitario no sé por qué todavía no se ha puesto a ello. Alguna clara excepción hemos visto aquí pero tenemos ciencia por un lado ingeniería por otro lado matemáticas por otro lado a mí me gustaría que en Castilla y Don tuviéramos el primer grado de competencia de sistema. Pero nosotros les vamos a ayudar. Y por supuesto vamos a cambiar nuestro marco regulatorio. Ya lo estamos cambiando. Tenemos dos instrumentos. Uno en política industrial que se llaman los planes directores de producción industrial. Y otro que es el tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial que es muy importante. Y estamos negociando con los agentes económicos y también con los agentes sociales en hacer un apartado de digitalización específico de esos dos planes para que esté en plena eficacia el próximo año, el 2020. Yo creo que queremos dar respuesta. Sabemos cuáles son las debilidades, sabemos cuáles son las amenazas, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y las podemos aprovechar y sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Eso es tres ejes. Estratégia, iniciativa, 4.0, estrategia de formación para tener y para incluir a las mujeres en las competencias estén y más a su utilización digital y por supuesto ese nuevo marco regulatorio para que la digitalización sea una realidad en Castillo y Número. Bueno, yo ya acabo pero nos han puesto el listo muy alto Juan Manuel y también Carlos y el resto de los conferenciantes. No tocaba hoy hablar de economía de desarrollo sostenible, al menos yo quería que no, pero tener empresarios responsables primero que pasan de la economía aliviana a la economía circular a reducir, a reutilizar y a reciclar. Eso es importantísimo. Eso es una responsabilidad con las generaciones futuras y con nuestra sociedad y hay que apostar por ello y hay que apostar por esos empresarios y además empresarios que vienen y no preguntan qué puede hacer esta tierra por mí sino que dicen qué puedo hacer yo por esta tierra. Eso es lo que desde mi departamento queremos hacer aprender de estos empresarios y no preguntarnos qué puede hacer Castilla y León por nosotros sino qué podemos hacer nosotros por Castilla y León. Bueno, no nos entretengo más. Felicidades a todos los participantes y muchísimas gracias. Muchas gracias consejero por compartir con nosotros y adelantarnos un poco en qué va a consistir la iniciativa 4.0 con estas palabras damos por cláusula del acto también quiero agradeceros aquí vuestra presencia y también como no agradecer el patrocinio de mi caja la colaboración de León de Berdrola Renón Nissan Consulting y la Universidad Isabel I. Bueno, a continuación pues estamos tres invitados a un vino español que se sirve aquí en el plazo de Inglistar según sale a la izquierda y yo creo que en el vino español pues podemos compartir muchos debates muchas reflexiones de lo que hemos escuchado aquí esta tarde muchísimas gracias.